y el gobierno venezolano cerró las fronteras con Colombia para impedir el ingreso de sus ciudadanos. La decisión ha generado revuelo internacional por prohibirles la entrada a los ciudadanos a su país natal. Diego Cañaveral, buenas tardes. ¿Cómo afecta esta decisión a los venezolanos que están en Antioquia? Adelante, lo escuchamos. Compañeros, muy buenas tardes. Un saludo desde la zona norte de la ciudad de Medellín. Les cuento que esta semana el gobierno de Venezuela decidió cerrar definitivamente sus fronteras para sus propios nacionales, de manera que las personas de Venezuela que están en Colombia no han podido emprender su viaje de regreso a aquellos que han tenido la intención de hacerlo. Estamos aquí con Tony Vitola, es el vocero de la colonia venezolana aquí en la ciudad de Medellín. Tony, ¿qué tanto afecta a la gente que está en Medellín? ¿Cuántos hay, digamos, varados aquí en Medellín con ganas de salir y no han podido hacerlo? No, aproximadamente son unos 3.000 venezolanos aquí en el departamento de Antioquia que han manifestado su intención de retornar a Venezuela. Personas que tienen incluso meses esperando poder movilizarse hacia el norte de Santander. Recordar que al inicio de la contingencia Venezuela está aceptando aproximadamente 700 personas al día. Antes del cierre están aceptando solamente tres días a la semana y aproximadamente 200 personas y le están andando a prioridad a los que estaban en el norte de Santander. Y es por esto que la movilización de venezolanos por parte de las administraciones municipales aquí en Antioquia hacia Cúcuta se ha venido ralentizando con el paso del tiempo. La gente está inscrita en una lista para irse, pero no hay forma en las administraciones municipales de mandarla porque quedarían varados en Cúcuta. Sí, efectivamente. Las alcaldías no pueden movilizar venezolanos a través de buses hacia Cúcuta si no tienen la orden de migración Colombia. Inmigración Colombia depende de que Venezuela les autorice la entrada de estas personas. Por eso el llamado a las alcaldías del departamento de Antioquia es evitar la movilización de venezolanos hacia el norte de Santander para evitar inicialmente un embotellamiento en un departamento donde hay dos mil venezolanos en espera, en la calle, poder ingresar a Venezuela. Es Tony Vitola, el vocero de la colonia venezolana aquí en Medellín. Entonces uno de entre tres mil y tres mil quinientos venezolanos que están varados en los diferentes municipios de Antioquia a la espera de que su propio gobierno, el gobierno de Venezuela pues les dé la autorización de ingresar a su propio país.